¡Qué bueno que sigues con nosotros aquí, en Fórmula Femenina! Continuamos en... El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones Muy buenas tardes, estamos escuchando El Punto Crítico a través de Fórmula Femenina de 1470 de su amplitud modulada Los invitamos a estar en comunicación con nosotros, 5524-7451-5524-9464 Recuerden Twitter, síganos en arrobael.crítico con información útil para la toma de decisiones Tenemos regalitos por supuesto, tenemos regalos para la obra de teatro Tú que sabes del amor con Odalis Ramírez Y bueno pues tenemos algunos pases dobles para el sábado 30 de mayo en el Teatro Silvia Final a las 19.30 horas Así es que hay que comunicarse en este momento con Maresi, está ya en los teléfonos, en cabina Nos va a dar mucho gusto también que nos exprese sus comentarios En este momento tenemos ya entrevista, nos acompaña aquí en cabina el licenciado en Economía por la UNAM Armando Quintero Martínez, el excandidato del Movimiento Ciudadano a la Jefatura Delegacional en Iztacalco Bueno pues nos va a hablar acerca de sus propuestas, nos va a hablar acerca de lo que piensa cumplir Para la gente que lo requiere allá por Iztacalco Licenciado Armando, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes Muy buenas tardes a todos, al auditorio Que gusto saludarlo y bueno pues obviamente queremos saber qué propuestas va a presentar Parece que estoy viendo aquí en un tríptico que nos llega aquí a cabina que se las está desglosando O las está subrayando en 10 propuestas específicamente, ¿no? Sí, 10 propuestas que hacen un dibujo de un proyecto para Iztacalco que en el lema de mi campaña avanza la concepción que tengo Es un Iztacalco para todas y para todos ¿Por qué un Iztacalco para todas y para todos? Porque en este momento en Iztacalco gobierna el PRD Y la actual delegada Elizabeth Mateos que dejó el cargo para buscar ser postulada como diputada local Impuso recuperando las viejas, las más viejas prácticas del PRI de hace muchísimos años La obligación de afiliarse al PRD para conseguir cualquier obra, servicio urbano Cualquier mantenimiento público o la recepción de alguna ayuda de tipo social No hay una sola acción en Iztacalco Que el gobierno realice, por pequeña o modesta que sea Que no tenga tras de sí la obligación vecinal de afiliarse al PRD De entregar su copia de registro del IFE Sus números celulares y de casa Y la obligación de participar ni siquiera con todo el PRD Sino con el grupo que ella encabeza dentro del PRD Que es un grupo de tipo feudal Porque consideran que el territorio y la gente que está en su territorio Es de su propiedad particular Entonces, por eso mi lema es un Iztacalco para todas y para todos En el que mi propuesta a los vecinos es Que nosotros no vamos a ser distingo Ni de partidos políticos Ni de religión Ni de ideología Ni de preferencias de ninguna naturaleza Porque a la hora que pagamos impuestos Nadie nos pregunta ninguna de estas cuatro cosas Sí, todos somos iguales Todos somos iguales Entonces, ¿por qué para recibir beneficios gubernamentales Nos tienen que preguntar alguna de estas cuatro cosas? De ninguna manera es aceptable Y más aún Que parecía que esas prácticas eran Muy anteriores a A la modernidad de 97 en la ciudad Que hoy El PRD pues Se parece más al viejo PRI Que a un partido democrático de izquierda Licenciado, el día de ayer tuvimos aquí en entrevista Precisamente a la licenciada Elizabeth Y ella comentaba que bueno Que ha habido muchas difamaciones hacia su persona Por ejemplo, el tema de los familiares Que supuestamente Se le acusaba que trabajaban en la delegación Y decía bueno Que ella lo conminaba a usted A rectificar en ese tema Que si había pruebas al respecto ¿Qué opina usted sobre eso? No, bueno Es una declaración cínica Ella se ha hecho cínica Empezó el cinismo cuando En enero del año pasado Apareció la grabación Y ahí está Es pública En la que ella En una reunión Con el área de obras de la delegación Les explica ¿Por qué tienen que cooperar Obligatoriamente El 10% de su sueldo? Todos los empleos de confianza De la delegación De ese diezmo A la fecha Nomás le cambiaron el nombre De diezmo por tanda Siguen recolectando 700 mil pesos mensuales Para ella Para su bolsillo particular Entonces este Su voz gangosa Que es inconfundible Pues le preguntan Que si es su voz Dicen no Pues no sé si sea mi voz Pero esa voz gangosa Pues es inconfundible O sea Yo le diría a Elizabeth Pues tu voz Es demasiado desagradable Todo el mundo Sabe que es su voz Pero Lo de los familiares Miren Más para abrir boca Tres cuñados Varones Y una cuñada mujer El cuñado Es Edgar Antonio León Salazar Jefe de la unidad Departamental De vehículos Es el que le da mantenimiento A todos los vehículos De la delegación Un pequeño negocio Luego Otro cuñado O sea esposo de una hermana Otro cuñado Jaime Delgado Gutiérrez Jefe de la unidad Departamental De que creen De la vía pública Otro mega negocio Luego Una cuñada Esposa de un hermano Irma Fabiola Bautista Guzmán Directora de participación ciudadana Estoy dando los nombres Aquí están las fotografías Este es un reportaje Del periódico El Financiero ¿Cuándo salió ese reportaje? Tiene unos meses Pero además Ustedes pueden checar Los nombres Y constatarlo En 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 el directorio De la delegación De Iztacalco Y es Todo el mundo Conoce las Matrimoniales de ellos Ella es directora General de participación Ciudadana Está Fabiola Bautista Y Alejandro Hernández Romero Que también es cuñado Es jefe Departamental De desarrollo Cooperativo Y pequeña y mediana Este Empresa Entonces Este Además Está el papá Raúl Mateos Y la mamá Lourdes A la que Basificó Para no verse Un problema Mejor de una vez La basificó Entonces Este Y tiene otro Cúmulo de Primos Se le han Se le han contabilizado Hasta 17 Familiares Este De distinto grado Pero Familiares Vinculados Pues A ella Como jefa Delegacional Obviamente Ha negado Este Todos esos Vinculos Pero son Verdaderos Como negó Cuando todo el mundo Oye su voz Y sabe que es ella Que Ella no Había pedido El diezmo Y como anda diciendo Que no Que no es esposa De Carlos Estrada Cuando Pues tan es su pareja Y es su esposa Que tienen un hijo Que se llama Graco Estrada Mateos De ocho años Apenas Cumplió hace unos meses Ocho años Por cierto Que hicieron una celebración En un parque público En el Faro En la colonia Agrícola Oriental Cerraron Todo el día El Faro Para festejar Un niño De ocho años Cuya fiesta Terminó A las cuatro De la mañana Que pues no Creo que sea Un horario Para terminar Una fiesta De niños Pero Pues la terminaron Esa fiesta No sufragaron Ni un peso Porque fue prestado Todo el parque No usaron El salón De fiestas Del parque Sino todo el parque Y para usar Todo el parque La gente Vía pública O sea El cuñado De vía pública Fue y consiguió Brincolines Y consiguió Los alimentos Y bebidas Gratuitamente Para eso Es de vía pública Entonces El festejo Del hijo De Elizabeth Mateos Y de Carlos Estrada Que se llama Graco Estrada Mateos De ocho años Pues tuvo su festejo Gratuito Ni un peso O sea No fueron ni siquiera Para gastar En un salón De fiestas Particular Y erogar El gasto De sus recursos Esa es Elizabeth Mateos Exdelegada De Iztacalco Y ahora Candidata A la diputación Por eso Su desprestijo Es tan grande Que hoy Muy mayoritariamente En Iztacalco Pues todo indica Que no saldrá De diputada Y que su marido Carlos Estrada Pues tampoco Va a salir Electo delegado Ayer 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 en la misma Entrevista Este licenciado Ella comentaba Que hay denuncias En su contra Y que ya estaban Documentadas En el ministerio público Al respecto ¿Cuál es su opinión? Pues yo aquí estoy Tranquilo Ando en la calle Camino Entre nueve y diez Horas diario Empiezo a las seis De la mañana Paro a las nueve De la noche Todos los días Y pues Estoy enfrente De su proyecto Entonces No hay tal Aquí yo estoy Dando los datos Los nombres Los cargos La grabación Fue una grabación Pública Todos nos enteramos Porque apareció Esa grabación Publicada En diversos medios Tanto de televisión Como de radio Estuvo subida En internet Durante semanas Y todo el mundo La pudo escuchar Insisto Aunque ella dijo Que no sabía Si era su voz Es tan plagosa Su voz Que todo el mundo Sabe que si era su voz Pidiendo el diezmo Incluso Hasta comprometió A los de Beca Arranza Y de Coyoacán Porque dijo Y den gracias De que no están En Coyoacán En Venusero Carranza Y en Coyoacán Porque ahí es el 30 Y el 50% O sea Ella asumió Esa responsabilidad Y ahí está el video La grabación Está el audio Y más allá De toda esta polémica Que ya está Digo Y que es muy típica De las campañas electorales ¿Cuál sería La principal propuesta Por la cual Los ciudadanos De Iztacalco Tendrían que votar Por Armando Quintero? Pues yo diría Que por tres Tres propuestas La primera Porque en primer lugar Yo voy A concentrarme En la demanda Número uno De Iztacalco Que es La seguridad pública Yo le estoy diciendo A los istacalquenses Que el tema De seguridad pública Si es mi tema Ella dijo Elizabeth dijo Que no era su tema Que era el gobierno Central Yo le digo A los istacalquenses Va a ser mi tema Y voy a trabajar Muy fuerte Para bajar Los índices delictivos Con más policías Cámaras de video Vigilancia E iluminación En toda la demarcación Bueno pues licenciado En economía Armando Quintero Martínez Agradecemos mucho El que nos haya acompañado Aquí en cabina Ana Imelda Ramos Dice yo En la agrícola Me gustaría saber Donde podemos acudir O donde puede estar usted Porque en la calle 4 Sin invadida de puestos Donde pueden localizarlo En Melchor Ocampo Y en Juan Álvarez En Melchor Ocampo En campamento 2 de octubre Y no solamente Está invadida La calle 4 Y Pantitlán De puestos Sino de unidades habitacionales Irregulares Que autorizó Elisabel Mateos En toda la delegación Particularmente En Pantitlán Pues muchísimas gracias Por habernos acompañado Escuchar sus propuestas También la contraparte De ayer Que estuvo Elisabel Mateos Con nosotros Y bueno pues así Así nos gusta hacer Por supuesto aquí En El Punto Crítico Muchísimas gracias licenciado Por habernos acompañado Gracias a ustedes Y gracias a Punto Crítico Bueno pues llegó el momento De una pausa Regresamos en un momento Con información útil Para la toma de decisiones Sigue escuchando El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones En Fórmula Femenina Continuaremos En un momento